no sé qué vaina le hacen por ahí, amagando creo, metiéndote el dedo bueno amigos, me estoy dirigiendo hacia el centro de revisión técnica vehicular de Guajaló que es allá donde pues, había turno porque por acá el norte estaba complicada la situación no había turno, ni en el Bicentenario, ni en el Inca así que me estoy dirigiendo para el sur vamos a ver cómo me va hoy en la revisión técnica vehicular de la moto ahora estamos pasando amigos por San Roque que vaya que es una zona bastante peligrosa, bastante peligrosa diría yo así que, bueno quiero matricular la moto, me toca ya este mes, o sea, ya que viene octubre así que nada amigos, vamos a ver cómo cómo nos va hoy, si se puede o no matricular tengo un problema con estas luces que le he puesto la verdad no sé si me quieran hacer problemas por por estas luces, no, porque acá te revisan luces, frenos, llantas, gases eso, y el problema de los gases es otro, o sea, la moto prácticamente es nueva la moto prácticamente amigos es nueva y siempre te están metiendo paro de que sí, que hay que calibrar gases y todo eso o sea que es un negocio corrupto, redondo también quién quita que estén confabulados los de la revisión con estos manes de los gases de verdad, porque no vamos a ver qué me dicen hoy día, a ver si es que me meten paro de los gases y todo a pesar de que la moto como les digo es nueva a ver qué paro me meten he venido un poquito temprano porque me toca a las 11.45, son las 10.50 porque quiero cambiarle la luz, traje la luz original de la moto que que la había sacado, no voy a ponerle la misma luz original para no tener inconveniente por luces en ese aspecto, así que voy a ver un taller por ahí donde donde pueda cambiar la luz bueno amigos ya estoy cerca del el centro de revisión Guajaló son las 11.31 o sea no me da, creo que no me va a dar tiempo para cambiar las luces ya que estoy haciendo por ahí otros otros trámites no sé que si solo por esa luz no vaya a pasar la moto, ahí sí estaría mal, ya que todo pues ay ya que todo está bien ¿no? bueno, voy a ver qué me dicen amigos, ojalá alcance a cambiar esa luz rápido y ya no me queda mucho tiempo estoy a 4 minutos y ojalá alcance a cambiar amigos a ver si aquí me pueden ayudar hay alguien que cambie la luz de la parte de la moto, del faro esta luz esta luz metale nada más allá del sí, adentrale acá ya voy a preguntarle si es que se demoran porque tengo ya la revisión aquí aquí queda el centro de revisión diga el de Guajaló es el de Guamaní Guajaló ah no, acá acá al lado es entonces por aquí no salgo no, si usted queda allá igual le cambian los poquitos en serio, por allá hay quien cambie? sí, allá hay jóvenes igual que trabamos afuera y quedan cambiando rapidito ah ya ya estoy al tiempo amigos nada amigos, ya no alcancé a ya no alcancé a cambiar luces ya son las 11 34 quedan 11 minutos y en eso imposible si solo en armar y en desarmar eso debe tardar 15 minutos ya nada amigos ahí si no sé si pueda pasar o no con esas luces fue un pecado oye amigos, es que ya no tengo mucho tiempo si avanzamos solo quiero cambiar el foco de adelante solo quiero cambiar el foco de adelante cuánto me cobras por cambiar los focos? tengo el foco aquí yo este de aquí adelante ¿para qué eres en el tour? ¿ah? ¿para qué eres en el tour? 11.45 ya no alcanza ya prendale, prendale la ruptura le tiene que cambiar le tiene que cambiar flaco flaco hay que cambiar entonces se lleva con el man el man hay que regresar el man se lleva con el man hay que regresar el man se lleva con 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 el man el man el man yo tengo aquí ese ve allá de uno pero los gases con máquina o que? no sé mi hermano o sea es necesario hacerle los gases claro que con máquina es mejor pero es necesario hacerle eso o no? es necesario hacerle eso o no? tiene que hacerle el de ley ¿por qué? a ver pon la luz a ver que luz tiene pon 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 o sea déjame a ver pon ¿tiene la luz? ah sí sí la azul igual está como aquí quemadito está aquí mira del lado de allá no prende más pero es que tengo 11.45 ya no alcanzo viejo el turno ya no tengo tiempo ya eso se demora si quiere una media hora ¿qué voy a hacer flaco? a cambiar este faro ¿se alcanza? 11.45 vamos 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 si se alcanza vamos vamos repito a ver pasear los gases aquí nomás repito pase y cancela ¿cuánto es de gases? los gases valen 15 como quiera pero pase y cancela 10 cóbrame 10 viejo ya ya vamos pero es que yo digo el tiempo viejo es que no va alcanza ya si se alcanza rato ¿como me va garantía si no alcanza? 11.90 ingresa 11.90 ingresa 5 minutos más te deja ya vale ya vale tú no no aquí mismo aquí mismo ya perdona rato ahí está amigos 10 garantizado toca pagar 10 dólares de gases entonces y y y no voy a yo digo que no alcanza amigos y eso es hablar muchísimo porque sabemos que gase 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 y cambiar poco rapido rapido es la parte principal de nuestro en general y eso sí que nos da pero si alcanza verá que si alcanza yo le pago los gases 11.45 11.45 son las 11.30 no son 11 y ya más hasta 11.50 ingresa 138 ya 11.50 ingresa 11 15.50 ingresa 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 14 15 15 14 No sé qué le vayan a hacer amigos, pero bueno. Aquí tengo el foco papi, si son 11.45 que tengo que tenerlo al tubo de escape, esto no es necesario amigo de verdad, pero estos manes te hacen cambiar así sea que tu moto salga de la casa no sé qué vaina le hacen por ahí amagando creo, metiéndote el dedo no me la dejará descalibrada bro, acelerada no me la dejará acercarse ¿Cuántos están? 15 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 16 16 16 17 17 18 19 20 ¿Cuál es esta? Pétame la hexágono, no la diga ¿Cuánto del cambio me cobras? ¿Cuántos dólares? Ya mi pan a pila, pero rápido, quedé atrás Estamos haciendo lo más rápido posible Así que acá no estaré en el puente de la calle ¿Qué le haces al bro? Nito así, no, manito ¿Ah? ¿Por qué no le mandaron el cable? Soyo tiene que jalar ese cable Háselo, háselo esta cosa Buenas, lo mío es revisión y también hice traspaso ¿Es necesario entregar todo esto? Todo el contrato, matrícula, cédula Le hice un regreso, le dije ahí, por favor Matrícula original, ¿no? ¿Sí? ¿La cédula? ¿Y mi cédula? ¿Ya? ¿Sí? Tenga ¿Una pulsa? Sí ¿Es marca? Está venido comiendo carne de ti Debe Esté pendiente, está defendiente Señor, el profesor, felicitarlo que sea su platea Gracias La llave, mi caballero Tenga ¿Ventanilla 2 me entregamos a turno o guarde todo? ¿Por favor? ¿Tenga la señalita? ¿Esto lo guardo yo? Sí, guarde todo y póngase en la ventanilla 2 para entregarle el turno Ok Que diga mi caballero, buena actividad Gracias ¿La moto pulsa, por favor? Sí ¿Por este nombre le llamamos caballero? ¿Ya dónde espero? ¿Aquí nomás? Sí, por favor Ya, gracias Bueno, este es mi turno, amigos 39 39 39 Aquí está, amigo ¿Cómo está, señor? Por favor Muy repetido y firmo ¿Ya probé? Sí, señor Gracias Bueno, amigos Al parecer ya mi moto se la llevaron a hacerle las prácticas Como ven Que no está aquí La dejé ahí Y bueno Este es el patio de De revisión Voy a ver qué me dicen a mí Si aprobé Si no aprobé Bueno, amigos Como verán Este es el Este es el adhesivo De la revisión técnica vehicular Aprobado Mi moto aprobó Aprobación exonerada Tiene También Y aquí exonerado ¿No? Y este man me decía Acá afuera que O sea que los manes Para hacerte pasar de una Sin ningún problema Me estaba diciendo ¿Cuánto me querían sacar? Yo le dije No, mi pana Ahí no más Confío que la moto Es nueva Y no va a dar ningún problema A lo que me dicen Pues bueno Ahí no sé Ahí verás tú Me dicen Pero igual me sacaron 10 dólares De los gases ¿No? Que ahí hicieron un amai Como ustedes vieron Solo metieron una manguera Y verificaron eso Entonces Entonces Este es el adhesivo Amigos Que te entregan Y Bueno Las motos Las dejan por acá Por aquí Y aquí está La exonerada Pasaste papá Pasaste mami Este va en la moto Pegado ¿No? Aquí le puedes poner ¿Cuándo? A ver Sería ahí ¿No? Ahí guapito Puedes ponerlo En cualquier lado Aquí que se vea planito Ahí no se despega ¿No? No Por eso Estamos dando Este comprobante Ah ya 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 Este de aquí Es el comprobante Y este es el Que queda ahí A veces te piden Matriculación Eso Mejor es que le saques De una copia Para que tenga Ah esto Ya Porque sabes Que aquí en las motos Lleve Todo eso Claro Eso sí iba a decir Sí, sí, sí Ya A veces tomamos Una protección más Ojalá dure Ojalá mi par Ah ya genial Entonces Matriculación en línea Me dicen ¿Verdad? Ya le agradezco mucho Amigo Gracias Bueno Como verán Ahí ya se dejó Ahí le pegaron El sticker De que aprobó La moto Ahora me toca ir A pagar Los Cambio de luces Y Cambio de luces Y como es Y pagar Esos gases Que amagaron Pues O sea Ya De modo Y casi no alcanzo Les digo amigos Hacer toda esta vaina No Vamos a ver Que me dicen Estos panas Oye Oye brother ¿Dónde es? Uno nomás vine y me tome eso ¿El pana de los gasos? Está bien Está llámalo Pasa que se acabó Ya Oye panas Ya Listo 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 Ahora el precio Ya Vendita ahí como panas Ya Porque con maquina decimos Para que pase de una Para que no te pasen a diez Con maquina Manual se hace en diez Ya sabes Veinte Ya sabes No mi pana Diez que damos Yo hablé con el pana Diez que damos ¿Con quién? ¿De diez que damos contigo? ¿Con quién? Gas ¿Cuánto es de gas? Los gases valen 15 Como quieras Pero pase y cancela Diez Escórame diez Viejo Ya Ya vamos Escórame diez Viejo No te damos Viejo Pero yo adentro Bueno amigos Con gusto hubiera pagado Hasta más Si me hubieran ofrecido Un servicio Que realmente La motocicleta Necesitara Pero en esta ocasión Lo único que hicieron Es amagarme De que me iban A calibrar los gases Calibración Que en realidad La moto No necesitaba Entonces Para mi Se me hace Un total robo Que te hacen de frente E incluso quieran Cobrarte Veinte Quince Dólares Y bueno En realidad Les pagué Los diez Dólares Para que me devolvieran En sí Mi licencia Porque se quedaron Con ella De prenda Decían ellos Así que bueno Mis amigos Ya saben Que cuando les toque Matricular Ya saben A lo que tienen Que atenerse Y bueno amigos Eso es lo que Ustedes tendrán Que pasar Cada vez Que vengan A hacer Revisión Vehicular ¿No? Eso de los gases Es puro paro Ya ve que me dijeron Que veinte dólares Aunque al inicio El man dijo Ya quince Yo le dije Diez Dijo Bueno Está bien Pero ya la salida Como yo tenía Mi cédula Mi licencia Perdón La quisieron Hacerse los locos En que no Que quince Y te puso bravo Un man Que quince Le digo Mi pana Yo grabé Yo grabé Lo que tú dijiste Si quieres Te muestro Un video Y me dijeron Me dijeron No brother Dice Para que estés grabando Así se me puso El tanero El man Pero bueno Eso tendrán que pasar Amigos porque yo creo Que esto es una Total red de corrupción Total Y bueno Este radio No me deja Hablar bien Lo que les quiero decir Pero bueno Bueno amigos Entonces Eso es lo que he hecho El día de hoy Pasamos la revisión Me toca hacer Matripulación en línea Voy a seguir los pasos A ver que me dicen Y eso amigos Espero que este video Les haya gustado Recuerden Si es así Apoyen con ese me gusta Suscríbanse En los nuevos Activen la campanita Para que no se pierdan De los videos Y recuerden esto Que sus sueños Sean más grandes Que sus miedos Nos vemos amigos Pásenla bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.